Nudales, nivel de ruido e iluminación para áreas limpias, equipos de flujo laminar y de seguridad biológica www.validaciones.net Seguimos en la pista de la rural en la evaluación de la raza polo argentino Seguimos en la rural con Hilario Ulloa, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Contame más o menos cómo te venís preparando para la temporada ahora de Argentina La temporada Argentina bien, venimos preparándonos desde diciembre, enero Armando el equipo, programando todo, tratando de comprar caballos, de traer caballos de afuera De organizarnos bien, creo que la clave en Argentina es tener buenos caballos Así que estamos desde hace rato planeando todo Y tenemos al grupo de Pilar A, que en eso son muy organizados Que nos están repaldando en toda la parte de organización, sponsorización Así que los planes vienen bien ¿Y te fuiste a jugar afuera o te vas ahora? Acabo de llegar de Inglaterra ¿Y cómo te fue allá? Bien, muy bien. Ganamos la Copa de Oro del Dominio Bueno, seguimos acá con Ernesto Gutiérrez ¿Cómo estás primero? Y contame, ¿qué haces acá en la rural? Bueno, estamos acá con la jura de los caballos de polo Hoy estuvimos con la yegua todo el día Y realmente era el día re divertido Porque veis los caballos cómo van evolucionando Los de dos años, los de tres, ahora estamos con los de cuatro Y bueno, es un entretenimiento, lo único con un frío de aquellos Aquí estamos con el señor Bill Buchanan, un año más de la rural Y desde la raza polo argentino, ¿cómo se vive? La verdad que con mucho entusiasmo Hay mucha cantidad de ejemplares Hay 94 caballos que entraron por pista Y 112 que se anotaron en su momento Con un nivel cada vez mejor año a año La verdad que este nivel no lo hemos tenido nunca Y bueno, por suerte nos ayudó el tiempo Tenemos una pista buena Tenemos un año muy bueno de jura Y esperemos terminar bien la jornada Cuando se ve este nivel de productos Ahí se hacen los balances de más de 20 años de trabajo De la raza polo argentino, ¿no? Sí, yo creo que se nota ampliamente Lo que ha evolucionado la raza en estos últimos 20 años Ya encontrar genética buena en muchos productores Es algo mucho más habitual Comparar un catálogo de esta exposición Con un catálogo de hace 6 años atrás Es el día y la noche Directamente hay más de un 80% de caballos De muy buen nivel Muy bien, Bill, muchas gracias La última, ¿cómo sigue el trabajo De la Asociación de Creadores de Polo? Bueno, ahora en estos próximos meses Ya empieza la temporada para fin de agosto Ya empieza la temporada 2011 La temporada primavera, la temporada grande Que esperemos ser una temporada buena Y después con las exposiciones del interior Nos quedan todavía exposiciones en Río Cuarto En Trenquelauque, en Bahía Blanca En Colen Suárez Con la mayor presencia que podamos En el interior del país Con todos los creadores Y después con nuestro remate de primavera En noviembre Que también siempre es un remate Que da que hablar O sea que bien No te podés quejar Mucho polo y muchos caballos por delante Sí, la verdad que no nos podemos quejar Actividad ahí O sea que no nos vamos a aburrir Gracias, Bill No, por favor, gracias a ustedes Aquí estamos con un amigo de la casa El señor Roberto Vici-Mentana Bienvenido al programa Un año más de La Rural ¿Cómo se vive? Acá estamos en plena pista central de Palermo Este año Con una muy buena concurrencia de quinos Estamos ahora Viendo participar la categoría de yeguas Polo argentino de cuatro años Que va a terminar con este campeonato En un rato no más A continuación se van a hacer Este El gran campeonato de los machos Polo argentino Y por último Lo más importante Que es el gran campeonato De las hembras De raza polo argentino Este Digamos que hoy culminaría La actividad de la raza polo argentino Pero hace un rato A las cuatro de la tarde Inició la raza criolla Que va a estar en la pista Hasta el día viernes También con todas sus categorías De machos y hembras Y su gran campeonato Así que bueno Estamos una vez más En esto que nos gusta tanto Que es la actividad Equina A todos nosotros Y bueno Y la ganadera también Por supuesto Así que bueno Acá estamos Qué placer poder ver Este nivel Y cómo creció En los últimos años Los ejemplares polo argentino La calidad genética En los ejemplares que vienen La calidad En la parte funcional Cómo se mueve En la rienda Que van tomando La boca que van tomando Acá lo vemos En yeguas Dos años Tres años Que realmente son nuevas En la doma En toda la parte funcional Y se mueven Realmente de maravilla O sea que Sabemos Y estamos Convencidos Que en la genética En la Argentina Del caballo del polo Año a año Va avanzando Los criadores Siguen invirtiendo Muchísimo en genética En mejores instalaciones En alimentación O sea que Estamos realmente Bien, bien, bien parados Para el futuro Y este crecimiento Que también va de la mano Sin duda De la Asociación Argentina De Criadores de Caballos del Polo Sí, por supuesto Y la Asociación En base también A todo este crecimiento Pensó ya hace unos años En algo muy importante Para todo esto Que es la capacitación Y de eso estamos abocados Con el doctor Vivú Canan Organizando año a año El curso de capacitación Para apeticeros Y aprovechando esta oportunidad Queremos invitar a todos Y decirles que nuevamente La cuarta edición De este curso Para apeticeros Se va a hacer este año Nuevamente En la Escuela Militar De capacitación En Campo de Mayo En el mes de agosto Del día 22 Al 27 de agosto Pueden entrar En la página De la Asociación O escribirnos Al mail Que es Petiseros Arroba Poloargentino Con mucho gusto Le vamos a dar toda la información E inscribirnos Nos vas a avisar Y allí estaremos Como siempre Como siempre Muchísimas gracias Aquí estamos con el señor Marco Segui Un año más En La Rural Y la calidad De los ejemplares Polo Argentino Que siguen Demostrando La calidad Internacional Bueno Acá lo que pasa Que lo que se muestra Más que nada Es el principio Todo esto Todavía no son De polo Son caballos nuevos Que están Exponiendo un poquito Las condiciones Que tienen Apenas los ves Y apenas ya entran En pista Ya te das cuenta Cuál puede llegar A ser el ganador En cada categoría Hay cosas Que muestran Movimientos Con más categoría Otros Menos Algunas Básicamente Los movimientos Y la La estética Pero bueno Después A medida que van pasando Y van Se van subiendo Y los van haciendo Hacer más cosas Se define un poquito mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!